dice el lema que hemos elegido para este retiro me amó se entregó a sí mismo por mí y la vida que vivo en el presente la vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí Gálatas capítulo 2 versículo 20 son palabras del apóstol Pablo que recogen lo esencial de su experiencia de Jesucristo desde que él conoció a Jesús en el camino de Damasco su encuentro con el resucitado su vida entera fue una impregnación fuerte y total del misterio pascual con él crucificado y con él resucitado en este primer momento de nuestro retiro no nos vamos a detener todavía en la experiencia propiamente cristiana que ya veremos con el padre Álvaro Duarte sino vamos a arrancar desde mucho más atrás quiero invitarnos a ponernos a la escucha del primer texto fundante de la experiencia pascual el éxodo y de esta manera comenzamos nuestro retiro ante un texto que es realmente emblemático y que le da nombre a la celebración el texto fundamental de la pascua y que arranca desde la pascua hebrea para esto quiero proponerles que leamos dos textos en esta ocasión dos textos y dos textos que están ubicados en la liturgia en dos momentos claves el primer texto corresponde al texto leído el jueves santo en la liturgia de la cena del señor el jueves al atardecer en la primera lectura es el texto de la institución de la cena pascual en el mundo hebreo los preparativos con la comida del cordero por parte del pueblo de israel antes de salir de egipto el segundo texto es el que leemos en la vigilia pascual es la tercera lectura de la vigilia pascual el paso del mar rojo y el cántico de moisés de harón de los israelitas de miriam y de todos fíjense ustedes como la liturgia toma estos textos del antiguo testamento para enmarcar y colocar en el centro la gran novedad que vendrá con jesucristo con la primera lectura nosotros vemos como israel ha celebrado la pascua para entender como jesús celebró la suya recordemos siempre la dinámica bíblica de la promesa al cumplimiento jesús le ha dado cumplimiento perfecto a la pascua en su pasión muerte y resurrección dicho de otra manera la pascua hebrea tiene su realización perfecta en la pascua cristiana y para comprender la pascua de jesús y la de los cristianos es útil siempre que comprendamos la pascua de israel el libro del éxodo es un libro del cual parte prácticamente lo esencial de la teología bíblica el primer libro no es el éxodo es el libro del génesis pero a nivel de impulso inicial el pueblo de israel comienza a hacer su memoria histórica a partir de la salida de egipto es el punto de partida para la historia de la salvación para que podamos entender la modalidad salvífica en que son puestas estas lecturas que acabo de citar yo quisiera proponerles que partamos de salmos de salmos que nos ponen en sintonía espiritual con este acontecimiento el primer salmo que les propongo leer y orar es el salmo 27 en el versículo 1 el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar el segundo salmo es el salmo 62 y de este salmo tomo dos frases la primera en los versículos 2 y 3 solo en dios está el descanso alma mía de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar ya no podré vacilar en este mismo salmo 62 en los versículos 6 al 8 continúa el orante solo en dios está el descanso alma mía porque de él viene mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no podré vacilar en dios está mi salvación y mi gloria mi roca fuerte en dios está mi refugio y hay un tercer salmo el salmo 118 que en el centro y al final nos coloca frente a la experiencia pascual bien orada en el centro el salmo 118 que en el tiempo pascual recitaremos con frecuencia dice versículos 13 y 14 me empujaban me empujaban para derribarme me empujaban con violencia para hacerme caer pero el señor me socorrió el señor es mi fuerza y mi vigor él es mi salvación y al final el versículo 21 del salmo 118 dice te doy gracias porque me has escuchado y has sido mi salvación quiero que observemos un detalle en estos tres salmos si observamos bien el que ora es solo una persona un individuo dice mi salvación me ha ayudado siempre en primera persona y podemos imaginar como esta misma expresión de fe llega a ser pronunciada ya no por un individuo sino por el pueblo entero se convierte en una oración coral en el libro del éxodo está precisamente este nosotros y no un yo es el nosotros del pueblo de dios y no de un individuo tal o cual que fue rescatado de una determinada de un determinado apuro el nosotros del pueblo de dios de la comunidad es el que está en el centro de la experiencia pascual para los cristianos a partir del evento jesús ese nosotros es la iglesia estamos por lo tanto insertos en este gran río de la historia de la salvación y cada uno de nosotros está invitado ahora a dirigirse a dios diciéndole mi salvación es también nuestra salvación la salvación de un pueblo que es mi pueblo acerquémonos ahora sí a las dos lecturas que he indicado serán como dos viajes bíblicos lo que escucharemos dentro de poco son dos textos absolutamente hermosos y al mismo tiempo sencillos textos que tienen una gran carga dramática textos que no requerirían en principio de mucha explicación bastaría con sentir su fuerza con todo si me permiten vamos a ponerle atención a algunos apenas algunos elementos fundamentales comencemos por el texto de la preparación de la salida de Egipto el que leemos en la primera lectura del jueves santo y que se encuentra en el libro del éxodo en el capítulo 12 por lo pronto me detengo en los versículos 1 y 3 1 al 3 dice así el señor habló a moisés y harón en el país de egipto diciendo este mes será para ustedes el comienzo de los meses será el primero de los meses del año hablen hablen a toda la comunidad de israel diciendo y comienza el instructivo de cómo deben comer la cena pascual fíjense ustedes que es el mismo señor quien prescribe cómo se celebra la pascua y en el centro de este pasaje en esta prescriptiva está la figura de un cordero la figura del cordero pero antes de repasar esta figura del cordero que les quiero es el detalle en el que quisiera en esta ocasión profundizar continuemos con los versículos 12 al 14 donde la liturgia debe detenerse dice el texto así esta noche pasaré por el país de egipto y heriré a todo primogénito del país de egipto tanto de hombres como de animales y haré justicia sobre los dioses de egipto yo el señor la sangre será la señal de ustedes sobre las casas donde estén cuando yo vea la sangre pasaré de largo sobre ustedes y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera el país de egipto este día será para ustedes memorable y lo celebrarán como fiesta del señor lo celebrarán como institución perpetua como rito perpetuo de generación en generación miren que he subrayado la palabra memorial rito perenne es sobre la base de estas palabras del señor que los israelitas celebran año tras año el 14 de nizán la fiesta de la pascua y lo hacen tal como el señor lo pidió en una casa de familia congregando el número exacto la jaburá al menos unas 20 personas de familia para comer el cordero pascual se trata de una memoria histórica que capta el momento esencial del acontecimiento y este momento esencial es un dinamismo escuchamos una frase que contiene un elemento que hace entender qué cosa es el dinamismo de la pascua lo vemos en el versículo 13 del capítulo 12 del libro del éxodo cuando yo vea la sangre se refiere sobre el dintel de la puerta cuando yo vea la sangre la sangre del cordero pasaré de largo pasaré derecho sobre ustedes este verbo pasar derecho en hebreo contiene la misma raíz de la palabra pascua en hebreo pesaj pesaj qué es la pascua la pascua es un pasar derecho un pasar más allá de las casas de los hebreos esclavos en egipto literalmente pero es también un pasar más allá de la muerte para ir hacia la vida y esta es la dinámica del memorial hemos escuchado en el texto ahora la frase este día será para ustedes un memorial este día será para ustedes un memorial memorial no significa simplemente la evocación del pasado un acordarse sino que tiene el sentido de un hecho que se revive que se reactiva que retorna que viene desde el pasado hasta el presente y lo vivimos como si fuera la primera vez y que ahora se actualiza con toda su eficacia ahora en el presente en las nuevas circunstancias en las que nos encontramos podemos entender de esta manera las palabras que Jesús pronuncia en la cena pascual su última cena pascual terrena y que es precisamente el rito que repite cada año el pueblo hebreo Jesús en medio de esta cena va a decir va a retomar el término memorial pero con un nuevo significado hagan esto en memorial mío en memoria de mí es exactamente la dinámica del memorial que está llevando a cumplimiento en la cruz esto es este pasar por medio de la muerte de su propia muerte como sangre derramada como cuerpo destrozado en una cruz hacia la vida resucitada este es el memorial retoma el sentido de la pascua hebrea y ahora lo resignifica y para nosotros es el nuevo y definitivo memorial que se reactiva que revivimos tal cual cada vez que celebramos la pascua cada vez que repetimos el rito se trata de un evento que se cumple cada vez que celebramos la eucaristía y de manera especial cuando celebramos el triduo pascual desde el jueves santo por la tarde hasta el domingo de resurrección que es como una gran eucaristía entre el jueves y el domingo celebramos una gran eucaristía para los que son muy atentos a los detalles litúrgicos se habrán fijado que en la eucaristía del jueves santo por la tarde no hay bendición propiamente dicha la eucaristía termina con la procesión del monumento y la eucaristía queda abierta no hay podéis ir en paz ni bendición el viernes santo esa gran bendición está en la cruz expuesta que adoramos y sólo recibiremos la bendición final al final de la vigilia pascual que es que completa todo este gran ritual que empezó el jueves santo el triduo pascual es una gran eucaristía es un es el memorial el memorial por excelencia del pueblo cristiano que lleva a plenitud a plena realización el memorial hebreo y quisiera si me permiten detenerme así sea brevemente en las potencialidades que están inscritas en la figura central de la pascua hebrea aquella que Jesús lleva a su plena realización y me refiero a la figura del cordero pascual todos tenemos en mente los cristianos tenemos en mente la frase porque la escuchamos en cada eucaristía antes de la comunión este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pues esta expresión que la retomamos de las palabras de Juan Bautista al comienzo del evangelio de Juan tiene su tiene su raíz en la cena pascual hebrea y es bueno entender qué significa esta expresión cordero de Dios en clave pascual y ante todo hay que decir que hay una base histórica una base histórica en esta fiesta de la pascua y que esta base histórica está relacionada con la figura de un cordero mucho antes de la memoria de la salida de Egipto y que se vuelve memoria salvífica para Israel y para el resto de la Biblia hubo un antecedente los estudiosos de la Biblia han visto el recuerdo de la transumancia de los nómadas que eran pastores de los pueblos pastores y recolectores que con su rebaño cuando llegaba el tiempo de la primavera después de un largo invierno volvían a ir de campo en campo y en esta salida al campo después del invierno tiempo de muerte la primavera tiempo de vida era también tiempo de reproducción y había en medio de los rebaños mucho corderito nuevo mucha oveja que paría y que tenía su corderito y era tiempo de mucho peligro para estos corderitos venían los depredadores venían bueno las fieras que y los pastores inventaron un ritual un ritual de sangre sacrificaban el cordero primogénito de una oveja y con su sangre hacían un rito un rito que llamamos se llama así en antropología cultural apotropaico apotropaico significa un rito que es un mecanismo de defensa para evitar la amenaza contra la vida el término apotropaico es un término griego que significa apotropeo significa alejar es un rito de alejamiento del mal para salvar la vida de los la vida que nace para cuidar la vida cuando el señor manda al pueblo de israel sacrificar el cordero para comerlo y colocar la sangre en el dintel de sus casas ahora se da un segundo paso con respecto a este ritual tan ancestral ya no tiene el valor simplemente campesino ahora tiene un valor histórico está relacionado ahora con un dios que cuida el nacimiento no de ovejas sino de su propio pueblo un pueblo que está naciendo en la pascua la importancia del cordero radica en este evento histórico el cordero dice el ritual del capítulo 12 del libro del éxodo debía ser inmolado sin que se le rompiera ningún hueso era una especie de auspicio para los futuros partos de la grey y debía ser comido en el clan familiar de pie con la túnica ceñida a la cintura para recordar la salida de Egipto y permítame valga el paralelo entre este deber ser comido de pie y con la cintura ceñida con lo que Jesús va a decir en el evangelio de Lucas en el capítulo 12 versículos 35 al 37 cuando Jesús instruye diciendo estén preparados con la túnica ceñida a la cintura y con las lámparas encendidas sean como los que esperan el regreso del patrón de la boda para que cuando toque a la puerta le abran enseguida si el patrón los encuentra despiertos les digo que él se ceñirá a la cintura y los sentará a la mesa y se pondrá a servirlos Jesús dice que la espera de su venida debe encontrarnos como de pie ceñidos con lámparas con el corazón en función de él tenso hacia él enfocado en él pero bueno volvamos al texto del antiguo testamento a partir del evento histórico el cordero de la pascua de la primera comida hebrea como se ha prescrito y se ha narrado en el capítulo 12 y luego en el capítulo 13 del libro del éxodo el cordero en el antiguo testamento va a asumir significados de otro tipo quiero decir por ejemplo en el cuarto cántico del siervo del profeta Isaías se va a decir que era como un cordero llevado al matadero no abría la boca no abría la boca este esta imagen del cordero recogida ahora en un nuevo texto dentro de la tradición de Israel y probablemente en el contexto del exilio de Babilonia este texto que se encuentra en Isaías 52 13 a 53 12 cuarto cántico del siervo ahora nos describe el cordero como un animal manso que simboliza al siervo del señor que no responde a la violencia sufrida injustamente con un acto con otro acto de violencia y esto es lo que se escucha en la liturgia en las palabras he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo son palabras que pronuncia Juan Bautista en el capítulo 1 del evangelio de Juan por lo tanto del cordero de Egipto del cordero comido todavía en Egipto en la preparación del paso pasamos al cordero que es el siervo del señor y finalmente llegamos al cordero que es Jesús tenemos tres momentos en la historia bíblica el cordero en la pasco hebrea inicialmente el cordero con el que se identifica el siervo de Yahvé que morirá para redención de su pueblo y el cordero que es Jesús crucificado se dice cordero porque es el animal más manso un animal que simboliza la capacidad que supone una gran fuerza para no responder a la violencia injusta con otra violencia sino más bien la capacidad de practicar a cierto punto la resistencia y luego la sumisión sin hacerle daño a los enemigos pero aún así rescatándolos en fin una última etapa de este largo viaje bíblico lo encontramos en el libro del apocalipsis hemos visto el cordero desde Israel en la salida del de Egipto el cordero en Isaías el cordero crucificado pero cuando seguimos avanzando en la sagrada escritura y llegamos al último libro el libro del apocalipsis vuelve a aparecer otra vez de forma radiante esplendorosa magnífica la figura del cordero sabemos que el libro del apocalipsis es un libro complejo que muchas veces nos deja perplejos a mí con mucha frecuencia y este libro del apocalipsis cita 30 veces 30 la palabra cordero es el animal más frecuente citado con mayor frecuencia dentro del bestiario que es bien amplio dentro del bestiario del libro del apocalipsis y aquí en el apocalipsis se define el cordero como el cordero que está degollado y al mismo tiempo puesto en pie capítulo 5 del libro del apocalipsis el cordero degollado y al mismo tiempo puesto en pie como el vencedor ni que en griego y esta es la paradoja típicamente cristiana ustedes lo han visto que lo han visto representado generalmente en el sirio pascual o en los o en las en los manteles de altar o en las en los bajos relieves de los altares el cordero degollado puesto de pie lo ve con una banderita ¿cómo es posible un cordero degollado o sea muerto pero al mismo tiempo puesto de pie que significa resucitado viviente esta es la paradoja cristiana ¿cómo es posible que el crucificado sea el señor? ¿cómo es posible que un muerto se levante? ¿cómo es posible que un cordero degollado sea muerto esté de pie junto al trono de Dios? y esta es la modalidad simbólica magnífica en el apocalipsis para decirnos precisamente que este cordero que es cordero pascual es el cordero perseguido y matado pero el que con su vida con su muerte y resurrección nos da la vida y repito degollado y con todo esto está de pie es el viviente es aquel que abre se dice enseguida que este cordero entra procesionalmente y abre el libro de la vida los siete sellos del rollo más que el libro el rollo y va a quitarle los siete sellos y todo el resto del libro del apocalipsis es el despliegue de los eventos históricos que sólo el cordero puede interpretar él es el intérprete de una historia que no logramos entender él es la clave de lectura de la historia humana y es extraño que un cordero abra un libro pero bueno el apocalipsis nos da este símbolo y al final del libro cuando ya se han abierto los siete sellos cuando ya se ha contado cómo la historia llega a su plenitud en Cristo muerto y resucitado se nos da el último mensaje miren han llegado las bodas del cordero y la esposa está pronta con un vestido de lino blanco resplandeciente esplendorosa o sea miren el final los capítulos 19 20 21 sobre todo el capítulo 19 del libro del apocalipsis el cordero vencedor que apareció al principio el vencedor muerto pero de pie el niqué celebra sus bodas con la humanidad entera es la imagen de la alianza el dios que entra en sintonía total en comunión con aquel pueblo que no solamente ha creado sino que ha enamorado y que ha seducido para él porque la plenitud de la vida humana está en la unión con dios esa es nuestra vocación y se comprende ahora porque poco antes de en apocalipsis 19 se ha explotado con gritos de júbilo para decir bienaventurados bienaventurados los que son invitados al banquete de bodas del cordero y nosotros hoy podríamos también decir entrando ya ahora en esta celebración pascual del año 2021 de este año tan particular actualizando la pascua en estas circunstancias históricas inéditas que vivimos podríamos decirnos unos a otros bienaventurados felices nosotros por cristo con cristo y en cristo felices de nosotros porque somos capaces de celebrar la victoria de la paz sobre la violencia la victoria pascual del amor que vence que vence a la muerte y este es nuestro primer texto sigamos ahora con el segundo texto si el primero estuvo centrado en la figura del cordero vamos ahora a ver un nuevo elemento la liturgia nos propone en la vigilia pascual en la tercera lectura el paso del mar rojo si no no estaríamos hablando de pascua por eso leemos esa lectura el paso del mar rojo a pie descalzo un paso que termina en una fiesta como terminó la historia del cordero en el apocalipsis con la fiesta del cordero con la fiesta de alabanza y con bienaventuranza hacia un matrimonio el paso del mar terminará también en una gran celebración doxológica de alabanza el cántico de Moisés de Aarón de Miriam y del pueblo de Israel los invito para que escuchemos ese texto que se proclamará en la vigilia pascual lo encontramos en Éxodo capítulo 14 versículo 15 al capítulo 15 versículo 1 dijo ya ve a Moisés ¿por qué sigues clamando a mí? di a los israelitas que se pongan en camino y tú alza tu callado extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército de sus carros y de los guerreros de los carros sabrán los egipcios que yo soy Yahvé cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón de sus carros y de sus jinetes se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia también la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas la nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas los israelitas entraron en medio del mar a pie en Juto mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda los egipcios se lanzaron en su persecución entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos de faraón y los carros con sus guerreros llegada la vigilia matutina miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios sembró la confusión en el ejército egipcio trastornó las ruedas de sus carros y sembró la confusión que en tanto que no podían avanzar sino con gran dificultad y exclamaron los egipcios huyamos ante Israel porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios Yahvé dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros extendió Moisés su mano sobre el mar y al rayar el alba volvió el mar a su lecho de manera que los egipcios al querer huir se vieron frente a las aguas así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente y a todo el ejército de faraón que había entrado en el mar para perseguirlos no escapó ni uno siquiera mas los israelitas pasaron a pie en juto por en medio del mar mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda y aquel día aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios temió el pueblo a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo y entonces los israelitas cantaron este cántico a Yahvé y dijeron canto a Yahvé pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y caballero este segundo pasaje que he tomado del capítulo 14 del libro del éxodo del versículo 15 hasta el final y el comienzo del capítulo 15 mismo precede el cántico donde se da voz a una gran alabanza por la salvación obrada por el Señor de un Dios que libra a su pueblo de la esclavitud y de la muerte en Egipto y este canto de liberación tan conocido nos enseña a entrar en la ruta de la libertad con los brazos en alto en alabanza y en acción de gracias y mientras tanto se ve como las aguas se parten en dos de lado a lado mientras el pueblo pasa a pie descalzo en juto seco todo para ellos y entre tanto el faraón y su ejército que viene detrás persiguiéndolos será hundido sumergido en las aguas y el pueblo verá como se cierra de nuevo esta muralla de agua estas dos murallas vuelven y caen ante los enemigos y estos son sumergidos son imágenes duras duras y hay gente que se pregunta por qué el señor por qué el señor para liberar a su pueblo hizo morir a los egipcios y hay un texto hay un texto muy bonito de la tradición hebrea donde se dice que los ángeles se pusieron a cantar por la liberación del pueblo y de repente dios los detuvo y les dijo no canten no estén haciendo ahora tanta algarabía porque yo estoy triste porque también los egipcios y las egipcias son mis hijos y mis hijas bonito eso no se puede celebrar cuando está de por medio la muerte de otras personas es lo que dice ese texto de la tradición hebrea pero hay cuestiones de este tipo que no podemos infelizmente por razón de tiempo que ya estoy en el límite por razón de tiempo no podemos afrontar como me gustaría lo que quiero llamar la atención es que nuestro texto pone a consideración un elemento que no podemos dejar pasar yo los invito a volver sobre este texto de la pascua lo que se nos quiere decir es que este evento histórico se ha convertido en memorial viviente en experiencia actual y por eso se nos ha puesto entre el jueves y el sábado las dos lecturas claves del libro del éxodo para que vivamos el trigo pascual jueves viernes sábado hasta el domingo como una gran travesía y en medio de un maravilloso canto de alabanza y el detalle que esta vez quiero subrayar es el detalle del corazón duro si en la primera parte subrayé el detalle del cordero y su significado en este segundo texto del capítulo 14 el del paso del mar rojo quiero invitarte a que consideres este detalle el del corazón duro del faraón el del corazón endurecido del faraón hay una expresión que resuena dos veces y que puede sonar un poco extraña cito la primera en el versículo 17 voy a endurecer son palabras de Dios voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a costa de faraón y de todo su ejército de sus carros y de los guerreros de los carros no sé si lo notan aquí hay un problema el del endurecimiento del faraón ¿cómo entenderlo? y hagámoslo entendámoslo en clave pascual mirando aquí el tema del corazón nuestro corazón quiero decir para comprender la pascua tenemos necesidad de un corazón que no sea duro sino tierno y misericordioso con un corazón duro no hay pascua es lo que representa la imagen del faraón que trata de evitar la pascua para que haya pascua se necesita un corazón abierto dócil todo lo contrario de la dureza un corazón tierno y misericordioso y les digo esto el gran pecado en la biblia no son solamente las fallas errores acciones que se cometen de acción de pensamiento de omisión como decimos el gran pecado en la biblia es el corazón endurecido ese es el gran pecado la obstinación no es el equivocarse es el no querer salir del pecado o el no querer entender el no abrirse a una posibilidad a una novedad ese es el gran pecado el corazón duro y para entenderlo mejor basta simplemente con un recorrido rápido seré puntual por la sagrada escrita para que veamos ustedes y yo cómo es posible pedir y obtener del señor un corazón que sepa escuchar un corazón que sea capaz de sintonizar con la salvación que Dios nos quiere ofrecer y podríamos incluso partir de un texto no bíblico y que ustedes y yo conocemos de memoria desde mucho antes en el famoso libro el bestseller yo creo que es uno de los libros más leídos del mundo el principito de Antoine de Saint-Exupéry recuerdan ustedes el episodio de la despedida del zorro cuando el zorro le dice al principito he aquí mi secreto que no puede ser más simple y entonces le dice sólo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible para los ojos sólo con el corazón se puede ver bien pues la Biblia aplica esta misma verdad pero a los oídos no tanto a los ojos del corazón sino a las orejas del corazón tanto el obrar el sentir y el pensar del ser humano nacen del corazón por lo tanto el corazón debe ponerse a la escucha de la palabra de Dios recordemos el gran mandamiento de Israel que está en el Shema Deuteronomio 6.4 Shema y Israel Adonai y Eloheno Adonai y Ejad escucha Israel y luego dirá Amarás antes del Amarás está el escucha es el primer imperativo o podemos recordar también la oración de Salomón en Primeras Reyes 3.9 dame dame Señor cuando el Señor le ofrece de todo riqueza poder y le dice no Señor yo lo que te pido es que me des un corazón que sepa escuchar eso es todo lo que te pido y el Señor le dice porque me has pedido eso has pedido todo un corazón que sepa escuchar lef shomeach se dice en hebreo para nosotros los humanos que nos colocamos frente a Dios que por naturaleza es invisible bueno hasta la encarnación de Cristo es el invisible Dios se había presentado como el invisible la operación más importante es la de la escucha antes que de la de la visión escúchanos Señor decimos nosotros en las oraciones de los fieles ¿verdad? cada vez que celebramos la Eucaristía pero yo digo tendríamos que decir también lo contrario al revés no es escúchanos Señor es Señor que yo te escuche habla Señor que tu siervo escucha haz que te escuchemos Señor y si es verdad que en el principio era la palabra por parte de Dios como dice el Evangelio de Juan por parte del hombre en el principio está la escucha también en el pensamiento rabínico hay una imagen muy bonita casi un dicho parabólico que dice que Dios le dio al hombre solo una boca y dos orejas precisamente para que escuche el doble de lo que habla para que escuche el doble de lo que habla y esto vale para la relación con Dios hablamos mucho y escuchamos poco no es al revés y esta es la raíz de la fe la escucha todos conocemos el texto emblemático dicho por Pablo en Romanos 10 17 la fe viene del oír y cómo van a creer si no escuchan y cómo van a escuchar si no hay quien les hable la fe viene del oír si no tenemos un corazón que no sepa escuchar un corazón que más bien se repliega sobre sí mismo en sus soliloquios en sus proyectos en sí y se crea su propio mundo un corazón que no se abre a los otros reversando sobre Dios y sobre los demás lo que piensa para ser contrastado no puede tener una auténtica relación con Dios claro y es que quien no escucha a los otros tampoco escucha a Dios se trata entonces de tener un corazón tierno moldeable sobre el cual el Señor puede escribir su palabra si no caeremos en la enfermedad que el Éxodo le imputa al faraón la dureza del corazón no podemos decir que Dios endurece el faraón el corazón del faraón como si fuera una responsabilidad de Dios uno terminaría diciendo cuidado con la manera como se interpreta el texto porque uno terminaría diciendo pobre faraón fue utilizado por Dios como un juguete no podía sino hacer el mal porque Dios mismo se lo metió por dentro oponiéndose a la salida de Egipto cuidado con la lectura del texto cuidado y entonces podemos decir a partir de lo que acabamos ahora de aclarar cuando la Biblia o mejor cuando el narrador del Éxodo dice que Dios endurece el corazón del faraón lo que está diciendo es algo mucho más sutil y pongamos atención pongamos atención porque no es fácil de captarlo pero pongamos cuidado quiere decir Dios envía su palabra Dios envía su palabra si nosotros la escuchamos nuestro corazón se hace tierno comprensivo misericordioso y por lo tanto se abre a la salvación habrá libertad y vida si nosotros no la escuchamos y esto vale para lo que hacemos aquí en este momento ahora en esta lección nos endureceremos cada vez más y por lo tanto por paradoja yo le pregunto ¿qué sentido tendría hacer tantas liturgias? tantas liturgias bonitas en la semana santa o a lo largo del año tantas eucaristías tantas lexios divinas tantos programas de las cinco y media de la mañana ¿para qué sirve eso? escucharemos tantas palabras que luego no pondremos en práctica pero lo que el texto del éxodo está diciendo es algo clave y fundamental para entrar en el camino de la libertad y de la vida si la escuchamos si la ponemos en práctica si nos dejamos moldear tendremos el pensamiento y el sentir de Dios y obraremos junto con él a favor de la vida y caminaremos con sabiduría y atravesaremos el desierto hasta la tierra cuando hacemos lo contrario el corazón se pone más y más duro y esto es lo que el texto del éxodo trata de decirnos es un fuerte llamado de atención y un detalle no menor para el camino de la pascua Jesús también lo va a decir después de contar la parábola del sembrador para algunos que no escuchan para algunos que no escuchan el corazón será endurecido si no si nosotros no nos queremos dejar formar si no nos queremos dejar moldear por la palabra para que entramos a un templo para una liturgia andamos por la vida de la libertad y de la vida solamente de la mano del señor cuando escuchamos cuando nos dejamos guiar si no andaremos en la vía contraria y perdonen que lo diga no hay una tercera posibilidad la tarea por lo tanto y termino con esto en esta pascua es esforzarnos para que nuestro corazón sea tierno para que sea moldeable para que llegue a asimilar completamente al señor y como vivimos eso el padre alvaro duarte dentro de poco nos lo va a explicar cómo se vive este paso este descenso y esta subida esta salida y esta entrada esta muerte y esta resurrección ahora desde el cordero pascual que es Cristo pero nuestra tarea la primera para poder vivir lo primero que dijimos del cordero y de su pascua y de toda esta riqueza es vencer el corazón duro un corazón tierno un corazón abierto un corazón sensible que se deje formar por el señor terminemos de forma sencilla elevando nuestra alabanza junto con Moisés y los israelitas que pasaron el mar y que este sea también nuestro canto en este año tan particular que vivimos donde Dios nos regala la gracia la gracia de una pascua está en éxodo capítulo 15 entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé y dijeron canto a Yahvé pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro mi fortaleza y mi canción es Yahvé él es mi salvación él mi Dios yo le glorifico el Dios de mi padre a quien exalto un guerrero es Yahvé Yahvé es su nombre los carros de faraón y sus soldados precipitó en el mar la flor de sus guerreros tragó en el mar de Fzuf cubrió los el abismo hasta el fondo cayeron como piedra tu diestra Yahvé relumbra por su fuerza tu diestra Yahvé aplasta al enemigo tú le llevas y le plantas en el monte de tu heredad hasta el lugar que tú has preparado te has preparado para tu sede oh Yahvé al santuario Adonai que tus manos prepararon Yahvé reinará por siempre jamás el Señor reinará por siempre jamás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén les deseo una santa una provechosa y una bien vivida Pascua 2021